Hola, buenos días, mi nombre es Julián, sean todos bienvenidos a la celebración del Día del Alumno en el Liceo República de Italia. Hoy tendremos una serie de actividades físicas y culturales, además de la sorpresa de los profesores. Acompáñenos a verlo. ¿Cómo fue la organización para este evento? Bueno, siempre nos preparamos nosotros en todos los eventos que hay, sobre todo cuando se refiere al Día del Estudiante. Con los profesores estamos desde la semana pasada organizando esta actividad, con el apoyo no solamente de los profes, asistentes de la educación y también nuestros apoderados, celebrando el Día de Ustedes, que son lo más importante que tenemos dentro del colegio. ¿Qué opina usted sobre las actividades del Día del Alumno? Bueno, siento que es una actividad entretenida, que gira en torno a la entretención y el esparcimiento de los estudiantes, que lo vamos a pasar muy bien incluyéndonos, porque nos hemos preparado para poder que ustedes tengan un día fantástico. Todas las actividades que involucran profesores y alumnos son buenas, eso genera una unión entre profesores y alumnos. Una de las actividades fue el recibimiento entre profesores y centro de padres y apoderados. Recibimos a todos los alumnos, entregándoles unos presentes, vamos a tener un tipo SPAD en el campanario y diferentes actividades deportivas que van a realizar por cada curso y por diferentes edades. ¿Qué le pareció el evento de hoy? Bueno, muy entretenido, nosotros los profes igual, quisimos dar lo mejor de nosotros en esta actividad, la idea de hacerlos reír y que nos vieran también en una faceta distinta, no siempre el profe ahí mandando, sino que vernos en una forma más relajada y más cercano. Cuéntenos, ¿cómo le pareció el acto de los profesores? Estuve súper bacán, fue chistoso, mejor que el año pasado. ¿Qué te pareció el acto del gimnasio? Me pareció súper bien, entretenido y algo chistoso, sobre todo el profe Alejandro, que se vistió de muy gracioso y pero muy bien actor también, pero me pareció muy bueno, me encantó. ¿Podría dar un mensaje a los niños de este colegio? Claro que sí, pues envíenle un mensaje a todos los alumnos del Liceo República de Italia, en este día tan importante para ustedes, que lo pasen bien y que sepan que el colegio siempre va a ser la segunda familia para ustedes. Acá nunca, nunca les va a faltar nada, siempre va a traer con el apoyo de nosotros, de los profesores, de los inspectores, de los asistentes de la educación. Así que para ustedes, muy feliz día. Desearles que tengan un día maravilloso, que sigan disfrutando siempre sanamente, que lo pasen bien, que disfruten y lo más importante, que sean felices. Aquí nos despedimos de nuestro colegio, espero les haya gustado nuestra noticia y no olvides darle like a nuestros videos. ¡Gracias!